Hola, soy Mimolan y esto es... FIVILIZATION 6 Bueno, continuamos con esta primera campaña mía con jugando con Roma Al fin del capítulo anterior pudimos ver que tenemos finalmente un vecino Eso está muy bien, es el Kongo Y bueno, la verdad es que tienen 3 de chocolate Eso los hacen bastante... El 3 de chocolate y yeso y la de Dios La verdad es que van a ser un buen sitio que conquistar ¡Uh! Y tienen el mar ahí al lado Hay mármol por aquí Bueno, como veis, yo ya dije que me elegí a Roma para dedicarme a la conquista y anexión del mundo Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a disparar con estos arqueros a estos solderos ¡Madre! Les acabamos de hacer un delete bastante rápido 100% de daño, sí señor Muy importantes los arqueros Y cada vez me doy más cuenta de ello Porque los bárbaros al principio de la parte van bastante por saco Entonces, hacernos unos arqueros bien pronto, cuanto antes Yo creo que es prácticamente lo mejor ¡Uy! ¡Que bien! Ya nos abandonó aquel bárbaro que nos perseguía a nuestra unidad de batidores Venga Cogemos esa aldea Y solo nos da 40 de oro Lo cual no está muy bien Algo de lo que voy a tener que estar muy pendiente Va a ser de hacer asentamientos Veis que Roma crece muy muy mal ¿No? Llevo ya 40 turnos y solo tiene 3 ciudadanos Vamos creciendo muy mal con Roma Tengo que dedicarme sí o sí A mejorar todo lo que pueda hacer Plantaciones pues Tengo que mejorar la de trigo que había caído Tengo que hacer una plantación por ejemplo por aquí Por aquí ¿no? Cerca de ríos Que puedan mejorarse ¿no? Va a ser bastante importante comprar celdas yo creo Porque tampoco es que crezcan muy allá las fronteras Mira por ejemplo esta de Antium ya va a sobrepasar a Roma En 7 turnos de población Porque tiene terrenos muy guays Terrenos de aluvión ¿no? Que son terrenos que se cultivan bien A ver que podemos hacer Porque Roma necesita población Si no, no hacemos nada Bueno, mmm... Tres turnos para el riego Me gustaría construir la maravilla de los jardines colgantes Pero tampoco es algo prioritario Porque yo lo único que tengo interés es en... Hacer un ejército y conquistar a mis adversarios Ojo, es verdad que tenían una bonificación Estos del Congo cuando pegaban en montañas Ojo, yo lo mello Bárbaros, bárbaros Estos son unas malditas guerras bárbaras No paramos con los bárbaros Quería cruzar ese río y ver que hay al otro lado Pero bueno Yo voy a seguir disparando con mis arqueros Ahí está Y debería empezar a hacer distritos Que es... Distritos para entendernos son los edificios De las antiguas... De los antiguos civilization Pero esta vez se colocan en el mapa De hacerlo en la misma ciudad Se colocan en el mapa Así que... Bastante importante Bueno... Voy a dedicarme a cargarme este campamento Con las unidades que tenga Y ya Vamos a ver que hay por este lado Del mapa Igual nos encontramos hasta con... Alguna otra civilización No lo sabremos hasta que no lo hagamos Y vosotros... ¿Batidores? ¿Porque no podéis cruzar este río? Un río curioso Nuestra delegación comercial llegará pronto con Fufu Que aproveche Vuestra delegación es más que bienvenida Nuestra capital no está abierta a los vistos desde el momento ¿Para qué me quieres enviar una delegación? ¡Eh! ¡Cómo mola el bastón! Con la cara de un paisano ahí ¡Eh! Toma por culo Voy a tener unas relaciones hostiles con él ¿Por qué? Porque soy en Roma Vamos a jugar como si ponamos Roma Vale Optimicemos ¡Oy! Acabamos de subir A la época clásica Con un campamento ya podemos formalizar nuestro entrenamiento militar Tu progresa hacia la instrucción militar ha avanzado considerablemente Las personas que no pueden encontrar tiempo para recreación Están más o menos para encontrar tiempo para enfermedades Juegos y actividades lúdicas En unas fichas de dominio Tu gente entusiasmada por probar el principio Juegos y actividades lúdicas Así que los cambios de gobierno y políticas sociales sean gratis Veo que cada vez que se investiga algo de esto De... Las políticas, ¿no? Luego se pueden cambiar las políticas sin costa alguno Entonces, bueno Quienes no pueden sacar tiempo para el ocio tarde o temprano Se verán obligados a sacar tiempo para enfermar ¿No? Mira, podríamos hacer el coliseo La cultura y los servicios del coliseo Sampían a cada ciudad que esté a seis casillas Debe construirse en terrenos llanos yacente a un distrito de complejo de ocio Un problema lo de las adyacencias Porque hay que planificar bastante bien la ciudad Y en una primera campaña me jode bastante, ¿vale? Y arena Un distrito de complejo Bueno, vamos a ver qué políticas podríamos cambiar Insulae Más uno de alojamiento en todas las ciudades con al menos dos distritos especializados Esto todavía no lo tengo Así que no lo voy a meter Esto de la producción de maravillas antiguas todavía no me interesa Y de momento no cambiamos ninguna política Luego, más adelante, cuando cambiemos la forma de gobierno Pues ya miraremos qué podemos hacer Tradición militar, comercio exterior Vamos a ver el árbol de principios ¿Dónde podemos cambiar? Apertura y frontera Aumenta la población de tu civilización hasta un mínimo de... No lo sé Tradición militar tres turnos, instrucción militar Esto es lo que nos permite cambiar la forma de gobierno Así que vamos a ir a por ello La filosofía política Nos permitiría elegir una forma de gobierno Esto ya lo veremos más adelante ¿Vale? De momento no voy a hablar mucho de ello Voy a cargarme Estas cosas de aquí Mira cómo mola el campamento Chulo, ¿eh? Y... Venga, vamos a empezar a atacar Empezamos primero atacando con esto Luego con esto Ha sido un buen ataque, ¿eh? Vale, los tenemos a punto de caramelo ya Nos dio bastante al explorador Pero bueno, en el siguiente turno nos los petamos Vale, este guerrero Que ataque Que los limpie Toma Dios ¡Feliz el tiempo! ¡Mirad cómo mola! Que el cuartel, el distrito A tiene salud Pero tiene fuerza de defensa Muy interesante ¿Qué podríamos construir en ese distrito? Es que es curioso porque... Es algo que yo... He tenido que jugar un poquillo... Me he empezado una partida con un personaje aleatorio Salió en Francia, estuvo guay Y me doy cuenta de la importancia de los distritos Porque veis, ¿no? Los distritos son como sitios donde poder construir A su vez Otros edificios Suena un poco raro, pero es lo que os digo De que descentralizamos la ciudad, ¿no? Entonces, claro Lo bueno es que aquí con Roma Tengo un terreno muy llano Como para hacer muchos distritos Lo malo es que no tengo alimentos Pero bueno, como no tengo todo petado de... De productos, ¿no? De estas cosillas Pues parece interesante, ¿no? Bueno, podríamos establecer un cuartel Lo que nos daría alojamiento y espacio para ciudadanos Lo de alojamiento y espacios Es un limitante a la hora de tener ciudadanos De momento, claro, nos da igual Tenemos capacidad, ¿no? Y... Capacidad de no sé, bueno Servicios no hay Los servicios influyen a la hora de la felicidad Por lo que he visto yo, pero bueno A ver, ¿qué podríamos hacer? Bueno, necesitaríamos un constructor Para mejorar la capital Así que voy a hacer un constructor Pero es que el cuartel me da producción En serio No se puede construir un distrito acampamento En seis turnos, mira Estamos construyendo un cuartel No me interesa de momento hacerlo Voy a cambiar la producción a un constructor Y luego hacemos el cuartel, ¿vale? Yo lo veo bastante mejor Porque es que necesito alimentos No, esto no puede continuar así Estoy atacado, ¿vale? Entonces, en nueve turnos vamos a tener un arquero en esta ciudad En un turno vamos a tener el riego Venga, siguiente Me gustaría ver qué hay por aquí Para ver si podemos hacer otra ciudad Ya os digo que me interesa a mí hacer ciudadanos Un hombre que tiene suficiente Para traer sobre la aforestación O la irrigación de un país No es menos valiente de honor Que el conquistador Quien tenga gallas para debatir sobre la aforestación Y irrigación de un país No me hace menos honor que el conquistador Sir John Thompson Hasta ahora todas las frases, o casi todas Son de ingleses o americanos Y en plan de vengancios Estáis un poquito de asco por ello Muy bien Hemos descubierto aquello Vemos que tenemos bastantes bus Momentos eureka, ¿no? Para escritura En cuanto al turno Para mampostería Navegación a vela Eh... La escritura nos permitiría hacer el campus Que es lo que nos permite Mejorar la investigación Y como yo en todos los tics Es algo que por lo menos suele dar bastante importancia, ¿no? A cuanto antes Mejorar la investigación Pues vamos allá La clásica biblioteca inicial, ¿no? Pues vamos allá Vale Atacamos aquí y nos descargamos ¡Upa! Muy bien Un campamento menos Y ahora, pues venga, movámonos No parece que haya nada interesante por esos sitios Bueno, este es para que se cure Y ya está Hemos eliminado un campamento Esto es espléndido Maravilla completada ¿Alguien ha terminado? Stonehenge Vale, importante saberlo Una unidad esperando órdenes Este de aquí Voy a ponerlo aquí Y voy a decirle que se cure La valeta Hemos encontrado otra ciudad de estado Tenemos una ciudad de estado aquí De Kumasi Eh... Como soy Roma me gustaría comérmela Además así probamos Qué tipo de fuerza tienen Las ciudades de estados Yo en la partida que os comento Esta que he estado jugando yo Más que nada, pues por eso Por probar otras estrategias Y no solo aprender aquí Porque si no Me van a dar pa'l pelo Pero bueno, también se trata de eso Es la primera campaña Pero bueno He visto que Spameaban un montón de guerreros Tenía una ciudad de estado como 6 o así O sea Hostia, para conquistar eso Necesitas unas buenas legiones Bueno, en Roma Lo he dicho Establecemos al cuartel, ¿no? No, el constructor Bueno, nos dice que empezamos a traer la atención de los grandes personajes del mundo Esto como va En los más especializados que construimos Venga, toma por culo Lo que nos dice es que Los grandes personajes Se gastan puntos de estos De... De... Fe Y te puedes traer Pues a alguien Boadicea Va a ir... Mira... Más 5 a la fuerza de combate Y 5 al movimiento A las unidades terrestres en la época Otorga el control de unidades de bárbaros adyacentes Hostia, esta me vendría muy bien a mí Hay gente que tiene más avances Por ejemplo en Siddhartha Gautama En... En... En Hipatia En Mozart, ¿en serio? Estaría mal sacar a este gran general Nada mal ¡Ey! Una aldea por ahí Y por aquí ya no hay nada más Vamos a por la aldea A ver que nos puede aportar Vale, este arquero... Lo podría, por ejemplo, mover aquí A fortificar Así cubrimos un poquillo más de... De espacio Y estos... Que se curen, por supuesto Tiene un ascenso, mierda Me he olvidado de darles el ascenso He estado atacando con ellos sin... Mejorarlos Bueno, ya los ascenderemos Hay jade Llegaremos a conmoger el jade Yo creo que sí Además el jade nos da... Cultura, ¿no? Es interesante Producimos bastante cultura Yo creo que es porque tenemos monumentos en todas las ciudades ¡Ey! ¿Un batidor? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué tenemos un batidor así de gratis? ¿Por qué tengo batidores de gratis? Pues a explorar automáticamente ¡Ah! Porque... He debido de coger esto de aquí Vale, ya sé que... Ya sé que alguien hizo Stonehenge Bueno, pues le damos automáticamente ¡Ey! ¡No! Eso es... Quedate ahí Y vosotros... Pues quedaos ahí mismo Venga, en un turno tenemos el... Trabajador... El constructor Vale... Pues nada... Lo muevo aquí Voy a reparar esto ¡Me gasta puntos el reparar! ¡Jeje! ¡No! ¡No gasta puntos! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Pues... Claro, estoy pensando... ¿Cómo narices... Haces, no? Cuando estás en guerra Yo creo que al menos debes de tener un constructor Por detrás Para este tipo de cosas, ¿no? Para cuando te saquean O al menos... Dejar un constructor que tenga un movimiento de construcción Para poder reparar lo que te estén destruyendo Bueno, exploración automática Ya os digo, voy a mandar a explorar automáticamente a todo el mundo Podríamos establecer jardines colgantes Es que no sé si voy a perder el tiempo Tenemos un coliseo No hay un lugar apropiado ¡Ugh! Tenemos una gran maravilla ¿Qué necesita esto? Debe estar allá de acento un complejo de ocio Que no hemos construido uno Porque necesita cuatro más de población Y los jardines colgantes podríamos hacerlos aquí Venga, vamos a intentarlo Venga, por intentar ahí hacer unos jardines colgantes Tampoco ponemos nada, ¿no? Esto es exploración automática también La mierda de territorio este de aquí En serio, esto... No sirve para nada Parece que hemos empezado como Rusia, ¿eh? Si hubiera algún río por aquí que me permitiera hacer una ciudad con río La lástima, es que este, mira, nace aquí Hay otro río Córmula significa compartir Esto es parte de la condición humana Quero compartir cosas Poder compartir cosas Querer compartir cosas es parte de la condición humana Escribirio es compartir Querer compartir cosas es parte de la condición humana Pensamientos, ideas u opiniones Eso es el aspecto positivo del negocio, supongo. El mundo se revuelve juntos. Y ya. Vale, este hombre lo enlazamos al constructor y el constructor vamos a emplearlo en hacer los caballos. Bueno, vemos que aquí hay pescado. Vale, pues exploración automática y terminamos de asignar a todos los... Tengo demasiados exploradores, pero bueno. Tampoco es que sobren del todo, yo creo. Venga, árbol tecnológico. Examinemos bien. Mampostería, equitación, moneda, matemáticas, construcción naval, ejército de terracota... Forja del hierro me permitiría la legión. La mampostería me permitiría el ariete y las murallas. Las murallas son importantes porque ya las ciudades atacan con ellas. Y esto es lugar sagrado. Vamos a ir por el lugar sagrado para abrir nuestro primer panteón. Somos tan tristes que no tenemos ni panteones. Y este batidor... Pírate, tío. Si ves que te encuentras con un campamento, pues te piras. Me está hablando aquí. Estamos con caciquismo. Ya os digo que esta es la forma de gobierno. Ya la cambiaré cuando toque. Venga. Cogemos al constructor y hagamos un pastizal. ¡Pumba! Hostiazo. Vale, pues ¿cuántos movimientos le quedan al constructor? Dos. Pues construiré aquí una granja, yo creo. Y este terreno, que es una mierda de terreno, lo dejo para cultivos. Para distritos. Lo que pasa es que la yacencia, ya os digo, es un poco perro. Hay que... Planear. Al final, a pesar de todo lo que parece. Lo están atacando. Esto me da que no va a durar mucho. Vale. Pues muévete. Y hacia la granja. Vamos a intentar salvar a este explorador. Este que se ven hacia aquí. Vale. ¿Qué pedazo de cresta lleva el bárbaro? Inspiración. Tienes un ejército permanente muy numeroso, pero si quieres que aumente aún más, quizá deberías considerar añadir unos cuantos mercenarios. Tu progreso de mercenarios ha avanzado considerablemente. Bueno, no creo que se refiera a lo que yo creo que se refiere, pero bueno. A ver. Estos han terminado de hacer su arquero. Podríamos ir a por un granero, que nos da alojamiento de alimentos. O... Podríamos ir a por un constructor. Que son otros 20 turnacos. Eh... Vete a por el granero. Como lo hemos dicho. Y con este constructor, que le queda un movimiento. Creo que voy a comprar una casilla. Hostia, 105 me cuesta. Uf, caro, eh. Esto da producción, yeso. Jade es que nos da algo de cultura. Tampoco os podría... Tampoco vendría mal. No. No. No voy a hacer eso. Uy, pensé que con el escape podría salir. No. Voy a llevarme al constructor a hacer ahí... A coger ahí el trigo. A no ser que... Tampoco fuera muy caro comprar el cobre. 105, nada. Muy caro. Paso, paso. Nada. Fuera. Fuera. Salte. Salte de esta pantalla. ¿Cómo se hace? Vale. Bueno. Puede valer. Pues... Voy a hacer una cosa. Voy a traerme estos arqueros. Hacia aquí. Esto lo voy a dejar por ahí. Voy a intentar... De alguna forma... Con los arqueros y este guerrero. Estos dos arqueros. Ir limpiando estos campamentos. Que me están dando bastantes problemas. Grito guerra. Estamos mejorando... Estamos aplicando un ascenso a estos guerreros. A ver... Esto me dice... Maseta la fuerza de combate contra unidades a distancia y cuerpo a cuerpo. O... Tortuga. Maseta la fuerza de combate al defenderse contra ataques a distancia. Vamos... A por los ataques a distancia. Pero yo creo que a veces es mejor defender que atacar. Y... Este... Tiene un ascenso disponible. Salta de distancia. Movimiento más rápido en bosques, selvas, tropicales. Bueno... Como estoy en una zona que yo tengo mucho bosque... Le voy a elegir ese ascenso. Y... Venga... Pues en cuanto... Esto llegue hacia aquí. Cinco turnos. Estos guerreros también los traigo abajo. Porque los otros están con el... Trabajador. Pues voy a empezar a mover... Tropas hacia el sur. Y voy a empezar a limpiar estos campamentos. Así sacamos oro. Y así... Nos quitamos todo este problema que... Ay... Mi pobre hombre. Se me están cargando. Un médico sin conocimiento de astrología. No puede considerarse a sí mismo un médico. No jodas. Fueron lujos como el aire acondicionado... Las ventanas estaban cerradas... Y no oyeron venir a los bárbaros. Qué cojones. Fueron lujos como el aire acondicionado... Los que derribaron el imperio romano. Con el aire acondicionado puesto... Las ventanas estaban cerradas... Y no oyeron venir a los bárbaros. Qué cojones. Bueno... Eh... No vamos a cambiar nada. Porque seguimos aquí con esto de corbea. Y esto de disciplina tampoco. Porque vamos a seguir matando bárbaros. Somos Roma en las guerras bárbaras. Y... ¿Cuánto falta filosofía política? 12 turnos para que pueda cambiar la forma del gobierno. El árbol tecnológico sí que lo estoy dudando más. Eh... Bueno, pues voy a centrarme... Tanto mejor en... Aquellas tecnologías en las que tenga... El... El bonus. Porque yo creo que me va a salir... Me va a compensar más, ¿no? No. Tampoco es que lo tenga muy claro. Esto es probación automática. Por supuesto. Y... Vale. Esto así. Estos que se vengan a mejorar el trigo. Y estos que se vengan al sur. Vale. En 11 turnos... Habremos hecho... Si todo va bien... A ver. A ver, locos. La tío es ahí dentro. En la tío. Habremos hecho los jardines colgantes. Ya os digo que no están tan opeos como los otros. Pero bueno. Nuestra delegación comercial llegará pronto con Fufu. Que aproveche. Venga. Te la acepto ahora. A ver si nos da oro o algo. Tengo tantas unidades. Le vano un poquito oro. Pero... Esas unidades me vienen muy bien para protegerme del Congo. Bueno, el Congo me lo quiero comer. Directamente. Lo que pasa es que debería hacer... Soy Roma, ¿no? Por el tema de las carreteras me debería hacer aquí... Cerca. Una ciudad. ¿Eh? Para establecer un enlace a esa ciudad. Y otro enlace al Congo. Yo creo que sí. No puedo ir a conquistar eso directamente. Soy Roma. Haremos un puesto avanzado antes de hacerlo. Bueno, bueno. Les dejamos este capítulo aquí. Nos veremos en el próximo. Así que venga. Hasta entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos.